qué tal amigos cómo les va muy buenos días buen martes para todos 26 de diciembre de cebal 2017 bueno con ganas con entusiasmo con pasión y con mucho coraje como siempre comenzamos hoy nuestro programa aquí comienza la verdad de la milanesa varios temas tenemos hoy por supuesto vamos a volver sobre algo que personalmente me preocupa y mucho que son las famosas tristemente famosas tarjetas corporativas que usan utilizan un montón de políticos que están acomodados a dedo en cargos públicos importantes de jerarquía en los entes públicos en otros organismos públicos y me quiero referir a esto porque recibí nueva información de última hora de pedido de informes que se han hecho y la verdad que uno lee los gastos de a uno y se agarra cada calentura que ni ve es para calentarse no es para quedarse tranquilo sinceramente uno quiere estar tranquilo quiere analizar tranquilo criticar tranquilo y si es posible dialogar pero cómo vamos a dialogar con alguien como el senador de león que siendo presidente de alur en cuatro años gastó más de dos millones de pesos con dos tarjetas corporativas como uno se va a quedar tranquilo cuando puede leer acá que en una tienda una tienda en españa creo que en madrid no en madrid si se llama fna se callao el tipo entró y gastó allí 778 dólares o sea gasto lo que sale un pasaje montevideo madrid montevideo de nuevo con qué necesidad pregunta uno a ver por qué porque esto porque además le pagan viáticos cuando se va al exterior empecemos por el principio a ver empecemos pero qué carajo qué mierda tiene que ir a hacer a españa no claro buscan alguna explicación alguna excusa una invitación que llegó por ser el presidente de alur alur que es un cáncer que inventaron que lo pagamos todos los uruguayos que nos hemos desfinanciado que se han endeudado que han gastado cientos de millones de dólares al santo pedo que da pérdida permanente que es un capricho que tuvieron porque el viejo sendik y los cañeros y no sé cuántas cosas y lo tenemos que pagar los uruguayos primero segundo el propio sendik acomoda a su mano derecha política senador también el de león y el hombre enseguida accede como acceden un montón de de personas en el mismo caso a estas famosas tétricas cobardes e inmundas tarjetas corporativas que han gastado mal y que han abusado de las funciones abusado de los gastos han gastado fraudulentamente porque yo no puedo entender como el senador de león gasta setecientos setenta y ocho dólares setecientos setenta y ocho dólares no son doscientos cincuenta mil pesos usted tiene ni idea lo que es doscientos cincuenta mil pesos en una tienda va a madrid compara una tienda sola ahí solo y en esa tienda venden libros tecnología informática usted se encuentra lo que estamos hablando nosotros se dan cuenta instrumentos musicales juguetes juguetes entonces no para para no están tomando el pelo más allá de todo de la política del periodismo de los blancos los colorados el frente basta no no se puede seguir soportando alegremente que nos sigan gastando el dinero que tanto nos cuesta pagar de esta manera tan impune porque esto a mi criterio es un claro delito de abuso de funciones sin duda es además además de a mi criterio reitero un delito que es penado por el código penal por abuso de funciones porque gastar setecientos setenta y ocho dólares en una tienda en madrid en un viaje que quién sabe por qué fue a qué fue y cuál fue el rédito que sacó nuestro país por ese viaje del señor de león y además es inmoral es una falta de respeto a una realidad de más de la mitad de los uruguayos más de la mitad los uruguayos están correteando poniendo 100 pesos para cargar el celular 50 100 pesos para tener el celular andando y este señor gasta 250 mil pesos en una tienda en madrid yo creo que no habría que hablar más tendría que ir preso tendría que ser procesado no sé a alguien que me diga no jorge estás equivocado técnicamente está bien es legal lo que hacen las tarjetas cooperativas fueron autorizadas por el por quién fueron autorizadas yo quiero que alguien me muestre que yo he pedido una y mil veces cuál es la reglamentación de las tarjetas y quién las autorizó yo quiero saber si fue el parlamento si fueron los diputados los senadores porque miren ustedes y tengan lo claro esto que esta tarjeta la utilizan todos los partidos políticos y no es de ahora es de siempre que han utilizado estas tarjetas para los gastos bajo pretexto de decir que tienen si tienen que gastar un hotel una comida o tienen que echarle nasta un auto cuando están trabajando lo puedan hacer no señor esto no es así no puede ser así es imposible que sea así y además no hay controles nadie controla nada porque yo voy a dar dos nombres de dos periodistas mujeres patricia madrid y viviana rugiero pongan atención a estos nombres porque estas dos muchachas jóvenes periodistas de investigación que tienen personalidad que tienen coraje y que han tenido la enorme suerte que los medios en los que trabajan le han permitido desarrollar la investigación y denunciar como corresponde si no fuera por ellas los 99 diputados los 30 senadores el señor presidente de la república los ministros los subsecretarios los presidentes de los entes los directores de los entes autónomos todos se callaron la boca nadie dice nada porque todos están en la misma tranza esto es una tranza con la guita nuestra nos estafan en la cara y se ríen de nosotros se cagan de risa de nosotros los vemos después en la televisión poniendo cara seria en cara de piedra y hablando como si fueran personajes y no son personajes son malandros porque quien se asocia para delinquir es un delincuente un malandro quien se calla la boca que no omite decir las cosas como corresponde en el ámbito en que están es un malandro también es responsable también de omitir y de complicidad eso es muy claro ante la sociedad todos tenemos que decirlo ahora hace un poco tiempo en noviembre el senador jorge larrañaga presenta un proyecto para eliminar la partida la tarjeta corporativa la tarde piaste pero pero yo quiero ver si lo votan si le dan pelota porque al día de hoy y han pasado dos meses ni siquiera lo trataron el tema ni siquiera se reunió una comisión para tratarlo y no va a pasar nada no va a pasar nada porque nadie nadie que no sea honesto que no sea serio va a sacarse la plata del bolsillo solamente los uruguayos son estos los que creemos en nuestro país los que queremos vivir en el uruguay esta gente nos está echando no se está corriendo con la complicidad de algo muy importante y tenemos que decir lo cueste lo que cueste y haya las consecuencias que haya con el poder judicial y la fiscalía hablemos claro la fiscalía y el poder judicial los jueces son quienes tienen que defendernos son que tiene tienen que actuar de oficio ante un presunto delito sin embargo acá pasan años años el señor raúl sendí hizo lo mismo y peor se comprobó que gastó con la tarjeta corporativa en cosas que no tenían nada absolutamente que ver con su función hizo compras personales eso es abuso de funciones eso es fraude eso es joder a todos los uruguayos con la plata de los uruguayos hablemos claro cómo son las cosas hasta cuándo ahora bueno ahora llegó la navidad y con la navidad llegó la vacación entonces los señores parlamentarios se van para punta del este la mayoría algunos se van al exterior otros se van a sus estancias en sus campos que no sé cómo carajo lo tienen porque acá ellos mismos se han preocupado durante los últimos cinco años de no aprobar el proyecto de ley para probar el enriquecimiento ilícito en la cual tengo el derecho de presumir muchos de ellos estarían implicados si esta ley se puede aprobar y si los jueces y los fiscales se ponen las pilas investigan lo que tienen que investigar acá hemos tenido personas escondidas en el palacio legislativo sí que hablamos del betito hablamos del otro de aquel de los delincuentes que todos conocemos y son tristemente famosos también son tristemente famosos los delincuentes que tienen una banca y tienen fueros y a pesar que un juez pide el desafuero que un fiscal pide el procesamiento lo esconden en el palacio legislativo como si usted le tratara una de las tristemente conocidas tatuceras y allí escondieron a rodolfo ni innovó hoy personaje ilustre el ministro de relaciones exteriores cara visible del uruguay que tuvo que estar diez años escondido en el parlamento y con la mayoría parlamentarias y la ayuda de blancos y colorados nunca le levantaron en los fueron nunca lo desaforaron y nunca tuvo que ir a rendir cuestas a la justicia porque ellos me dieron el tiempo suficiente para que cuando ya no tenía fueros ya todo había caducado ya el tiempo legal había pasado entonces hablemos las cosas claras las cosas como realmente son de verdad y realmente son de verdad esto está mal y tenemos que solucionarlo tenemos que juntarnos para solucionarlo o si no nos jodemos o si no nos jodemos si no no hacemos nada nos quedamos callados la boca seguimos gritando cada uno uno tiene twitter manda a bárbaro una renga bárbara en facebook yo tengo facebook dice mira que tengo miles de seguidores en facebook que me importa si no das la cara si no vas a una convocatoria si no vas a una marcha si no te juntas para buscar estrategias para cambiar esto más todavía si alguien un día te pide el voto como va a ser el movimiento va hasta allá seguramente digas no esto no van a ganar no qué voy a hacer poniendo uno solo en el parlamento como me han dicho bonita vos solo en el parlamento no vas a poder hacer nada bonita así son los uruguayos así son los uruguayos nos duele pero parece que les gusta y les arde pero parece que les gusta entonces si somos cornudos si somos guampudos y conscientes callemos la boca callemos la boca no gritemos en las redes sociales y después nos vamos a esconder bueno para el final quiero hablar de un diputado yo voy a hablar de un diputado y voy a revelar algunas cosas que posiblemente me traigan algún problema legal estamos cumpliendo este fin de año tres años los últimos tres años llevamos sin que nos llegue un cedulón de un juicio por difamación injuria esto un récord esto un récord porque en 22 años que va a cumplir del 2 de febrero el bocón hemos tenido 77 juicios penales y hace tres que parece que los muchachos se cansaron de hacer el juicio y no lo han hecho si lo quieren hacer háganlo bienvenido a o sea voy a dar la cara a donde sea ya a donde sea a donde sea no me interesa ya ni pelear con los jueces que me citan en salto me citan en ribera me citan en carmelo en cualquier lado cuando saben perfectamente men que la ley de prensa vigente dice claramente que el lugar donde se tiene que realizar el juicio que tiene que ser en el jugado de donde es el semanario el bocón y eso es en la valleja en mina pero bueno a mí me citan de un lado me llevan me han llevado hasta conducido hasta la policía he tenido que soportar que venga un policía con una camioneta dos personas me suban a la camioneta me lleven hasta asalto y me bajen esposado para ir a enfrentar un juicio penal que no sé ni de qué era y lo hice está me gustó no no me gustó me amargue si me amargue me deprimí si me deprimí me angustie pero lo banco angustiado deprimido preocupado nervioso me la banco como me banque que me haya metido a banque y me la voy a bancar no porque sea más hombre que nadie porque ya le digo no me gusta me pone nervioso sé que puedo terminar en la cárcel porque un día de esto a un fiscal se le ocurre interpretar que soy un delincuente y me mandan cana y un juez de corte el director de fiscalía seguramente le puede dar alguna orden o alguna algún dato o algún pedido especial algún fiscal para que me metan cana está no me importa ya ya le estoy diciendo no me interesa contra mis principios no van a poder podrán conmigo me encerrarán el pico me tendrán encerrado un tiempo pero no me asusto ni me asustan las amenazas estúpidas que permanentemente nos quieren hacer o las campañas que están así que tienen miedo que tengan muchos votos yo que el movimiento va a estar ya tengo muchos votos no puedo creer que tenga miedo que con el movimiento va a estar ya le podamos hacer sombra claro lo que no quieren es que alguien como bonica o alguien como el doctor salle o alguien como el doctor viana o alguien como como nicolás álvarez o muchísima gente muchita como claudia bengoa sean legisladores porque saben perfectamente bien que si uno de nosotros o varios de nosotros logramos sentarnos en el parlamento se les terminó la la pavada tengan absoluta seguridad que se les termina el recreo que van a tener allí permanentemente uno dos tres cuatro fiscales que los van a fiscalizar de verdad que no van a poder transar que no hay arreglo que valga que no vamos a aceptar ni cargos ni dinero ni viajes a la china en canje de votarles algo que sea inmoral o que no sirva para el pueblo uruguayo entonces tendremos uno dos tres ninguno no importa saben por qué no importa yo te voy a decir algo algo muy simple y especialmente me dirijo a esos imbéciles que están amenazando permanentemente le voy a decir por qué no importa porque en la vida el triunfo es intentarlo el triunfo es no caer en la corrupción de ustedes el triunfo es que ustedes no hayan podido dar con el precio mío y que por más que me hayan oprecido el oro y el moro nunca me bajen los pantalones para ustedes porque yo entiendo que ustedes son unos delincuentes delincuentes que no les importa un carajo la gente el pueblo uruguayo la gente que realmente la está pasando jodida que la está pasando mal que no pueden pagar los impuestos asquerosos que nos ponen que el señor astori juró y perjuró que el frente amplio no voy a poner nuevos impuestos y que la carga impositiva y no sé todas esas frases hermosas de los economistas y todas esas frases hermosas y que después se las pasó por el traste no les interesan carajo y el que hablaba el que hablaba diciendo que había que decirle el fondo monetario internacional que los intereses y que el pueblo uruguayo y todo eso está el que hablaba todo eso después terminó diciendo todo lo contrario cuando logró ser el ministro de economía pero astoni no lo hizo solo lo hizo toda la izquierda uruguaya todo este progresismo mentiroso que nos mintió y nos traicionó a todos los uruguayos que nos agarró angustiados caliente con los blancos los colorados por todos los acomodos los privilegios la joda que hicieron los blancos los colorados gobernando y lo votamos al frente amplio eso a eso a todos esos que han traicionado traicionado porque es una traición infame la que hicieron con la mayoría de los uruguayos esta vez ya va a pensar dos veces si lo va a votar o no lo va a votar porque saben lo que son porque se les sacó la careta de lugares como este como esta verdad de la milanesa como es el semanario el bocón como ha sido en cada una de las radios que he trabajado en todo el país y que orgullosamente me han echado por decir esto que estoy diciendo ahora por de sacarle la venda a la gente para que la gente sepa las cosas y tome conciencia real de cuál es la situación y cuando tenga el momento de votar tenga la posibilidad de elegir bien sabiendo lo que está pasando no nos comemos más la pastilla con todos ustedes voy a hablar del pastor diputado álvaro álvaro dastugue del partido nacional tuve conversaciones con el padre del diputado astugue y la verdad que se quedé azorado azorado lo que me ha contado sobre los hogares veraca que este diputado maneja junto con su suegro el pastor más en márquez es atroz es realmente lastimoso si es el 50 por ciento verdad de lo que el señor roberto roberto dastugue padre de álvaro que vive en tacuarembó de lo que me ha contado el 50 por ciento bueno este muchacho álvaro tendría que estar preso hace mucho tiempo y se lo digo y quiero que hable que diga algo porque cuando él se enteró que yo había hablado con el padre me llamó desde el exterior para preguntarme si yo iba a publicar eso la preocupación de él no era negar enfáticamente las barbaridades atrocidades que álvaro hizo con el papá con roberto lo estafó al padre eso es lo que siente el padre lo estafó al padre lo estafó en las propiedades en el ganado fue a vender ganado y había ganado de álvaro de astugue fue a vender ganado en remate y había ganado robado entre el ganado que él llevó a remate habría problemas con las marcas del ganado y lo sacó de la casa paterna le hizo cambiar hacer una venta ficticia del padre al hijo para pedir un crédito en el banco república y el padre nunca más vio la casa ni nada que hay en la casa un hogar ver acá y el padre que estuvo encargado de una chacra de ver acá en tacuarembó me cuenta las atrocidades más grandes que se le pueden hacer a gente que está mal indefensa adictos que van a buscar ayuda que quieren salir y terminan siendo obligados a vender porquerías en las esquinas de la calle y obligados a traer cierta cifra de dinero o si no se iban para afuera a mí me gustaría una respuesta una respuesta a todo esto que su propio padre está grabado declaró para el semanario el bocón y para mi persona y la pareja de su padre roberto también nos cuenta que el padre no tiene ni siquiera para comprarse un medicamento esos son los diputados que nosotros tenemos esos son los diputados que nosotros tenemos y ahora que se está investigando en una comisión del legislativo sería bueno sería oportuno que hablen todo esto que cuenten todo esto que citen al padre del diputado álvaro gastúgue a la comisión que seguramente él va a ir y va a hablar por más que el hijo lo tiene amenazado pero seguramente él pueda hablar y además que lo cite algún fiscal a ver el fiscal de tacuarembó el juez de tacuarembó a ver si lo pueden citar porque según lo que nos ha contado hay delitos de sobra que están sobrevolado álvaro gastúe amigos nos estamos despidiendo nos reencontramos mañana con muchas ganas con fuerza con ganas de comunicarse con ustedes y de que ustedes se puedan informar y tomar conciencia de esta realidad debo agradecer enormemente todos los ha tenido han sido muchísimos mire tengo en este momento casi mil whatsapp que no he podido abrir todavía me pasé ayer hasta las tres de la mañana contestando pero no me va a dar el tiempo material así que aprovecho a todos agradecerle enormemente los saludos de navidad para mí para mi familia a todos agradecerles de corazón y les voy a dejar los deberes le voy a dejar un deber hoy quisiera que me manden ustedes un audio si es posible quien quiera mandarlo por supuesto quien sienta mandarlo y me digan su opinión sobre la posibilidad de invitar a liderar este movimiento hasta allá y ser candidatos en el movimiento hasta allá en las próximas elecciones al doctor gustavo salle y al doctor enrique viana la verdad quiero saber la opinión de ustedes quiero que nos digan qué les parece si invitamos a estos dos baluarte sin duda a integrar en los primeros lugares las listas del movimiento hasta allá para las próximas elecciones lo estamos conversando espero el audio de ustedes que se lo voy a reenviar a viana y a salle para que tengan de primera mano la opinión de ustedes eso es democracia estén de acuerdo o no ellos tienen que escuchar la voz de ustedes espero su mensaje para reenviar un abrazo hasta mañana